Cuando hay una posibilidad de salvar a un animal, debemos hacer hincapié en ello, dijo Karina Pérez de SOS Animal, quien aseguró que la eutanasia en perros portadores de lesmaniasis no es la mejor opción. Si bien entendemos que hay casos que no hay otra opción, porque son perros cuyos dueños no se hacen responsables y no son capaces de hacerles el tratamiento, o ya casos extremos que son perros callejeros, y no queda otra opción que el sacrificio, hay casos que sí, que estamos convencidos, que hay dueños que sí son responsables, que quieren a sus mascotas, y si les dan la oportunidad estarían dispuestos a hacerles el tratamiento que se les tiene que hacer de por vida, con todos los cuidados que eso implica. Y nosotros somos muy responsables, pero creemos que cuando hay una posibilidad de salvar al animal, debemos hacer hincapié en ella, ¿no? Solo el sacrificio de animales no alcanza. Está comprobado porque en salto ya van más de 150 perros sacrificados, si la enfermedad sigue ahí, hay que darles mucha información a la población, no adelanta sacrificar un perro si la persona a la semana o al mes lleva a otro perro al mismo lugar, a donde está el vector. Entonces hay que informar y educar a la gente. Y nosotros vamos por ese camino. En salto ya hoy no están obligando al sacrificio, le dan la opción de hacerles el tratamiento. Hay países que ya no se utiliza el sacrificio, sino tratar a los animales. Acá se argumenta de que es muy caro, digamos, eso sobre todo para las familias de bajos recursos. Y bueno, pero yo quiero que tú me des la opción de que yo decida si es caro o no, con mí, con el animal que forma parte de mi familia, ¿no? Por eso digo, hay que ser muy responsables en esto. Sabemos que hay casos que son irreversibles, que no hay otra opción que el sacrificio, pero queremos informar a la gente, que sepan que cuando el análisis da positivo pueden pedir un segundo análisis y que se asesoren, que nos busquen, que busquen a su veterinario de confianza. Y bueno, son temas muy delicados. Hace mucho tiempo que se ve ese animal bien insistiendo que se debería haber informado más a la población, que deberían haber dado armas para que la gente previniera esto, se cuidara, cuidara a sus mascotas. Pero bueno, como siempre, sobre la marcha, cuando las cosas ya son un caos, eso es lo que nos duele mucho a nosotros, porque éramos los locos que hablábamos de lesmaniasis, nos miraban con cara fea. Y bueno, ya está en Bella Unión. Y vienen épocas difíciles, porque ahora en septiembre es donde ya empieza toda la actividad de la mosquita, del mosquito del dengue, de todo, ¿no? Y bueno, realmente nos sentimos muy apenados y queremos que la población sepa que hay otra posibilidad a nos dar la eutanasia.